hola qué tal amiguetes pues se me ha hecho quería hacer un vídeo sobre los mil kilómetros y pues eso que estaba disfrutando de la motillo pues no voy a hacer el de los 2500 ok pues ahora nos vemos bueno chavales pues eso he estado disfrutando un poquito o bastante de la moto y la verdad se me han saltado perdón se me han saltado puntos por hacer porque la verdad como siempre digo no soy muy hábil con las cámaras y cuando decido hacer algo me sale mal entonces claro me fui a un par de sitios y preferí disfrutar del camino y de la carretera que ir grabando así que he grabado alguna cosilla de algún viajillo pero ya te digo no no acabo de cuajar ahí aprender un poquito más a ver cómo hacer cosas pero bueno ese tema bueno el vídeo de hoy es para hablar de eso que llevo 2296 kilómetros y la moto va pues de lujo como siempre digo pues no soy un experto en tema de mecánica ni hostias de esas la verdad yo soy una persona que no cuando estoy en autovía algún sitio pues le doy pero me gusta que la moto no llevarla siempre a tope es más hay una persona que si os fijáis un poquito ahora porque es de día pero bueno ahora se ve bien voy cuatro mil cinco mil revoluciones no soy una persona de pegarle o sea no soy de reventar la moto vamos y la moto pues mis mis experiencias a ver ahora iremos a algún sitio donde pueda parar porque ahora esto entre que es verano es playero y está ahí el rototom allí debajo de aquella montaña pues está a tope de todo guardia civil de gente por el sitio que menos te esperas y eso creo que iremos a a tetuán que creo que fue una vez donde ensayaba yo antes me había apuntado una chuleta con con las cosas de la moto pero bueno creo que no las voy a decir porque cualquier ficha técnica que consulte de esta moto te va a decir doble freno de 260 320 atrás no sé qué no cuánto y cilíndrica y su puta madre 35 kilovatios justos y todas esas cosas explicar pues lo que yo percibo de esta moto no sé cómo se va a ir porque la verdad hoy es un día aunque no veáis que se mueva nada hace bastante aire y este casco pues no es lo mejorcito para el ruido a la vez a me cago en la re hostia puta no sé si se habrá visto pero eso era muy grande yo no sé lo que me ha pegado ahí acción saltamontes o algo más no me ha dado tiempo a activarlo me ha dejado sangre no bueno pues vamos a bajar la marcha porque la verdad no sé yo aquí oigo mucho ruido en mi casco pues lo que os decía con esta moto no sé hice la revisión de los mil y ahora lleva dos mil dos mil doscientos y pico y la moto va exactamente igual bueno mejorcito porque claro la moto ha hecho su rodaje la frenada barbarísima para y a los señores pero yo también pues eso la moto me vino con un pequeño problema nada un defecto había en una pieza que es lo que el botellín del sobrante del refrigerante pues tiene un poro y poquito a poco se pierde el agua lo cual no afecta al radiador ni nada esto ahora mismo me acaban de llamar ahora a las 7 de la tarde cuando termine hacer este vídeo pues llevaré la moto al taller y la dejaré allí para que se lo cambien por lo demás o sea lo que son problemas nada nada de nada la moto va finísima aquí está el hogar del soldado y mi local de ensayo que ahora está cerrado a la sombrita se veía una telaraña por ahí pasar bueno pues esos chavales hablaros de la benelli o sea de bueno pros pues para mí la moto va estupendísima mente como he dicho antes bueno viniendo hacia aquí acabo de hacer los dos mil trescientos tres kilómetros bueno pues eso hablaros de la benelli un poquito más a fondo sobre lo que son mis mis opiniones pros que deciros de pros pues la moto va genial no sé si más adelante va a salir algo o no porque eso no se sabe ninguna moto pero estamos a lo que es a dos mil trescientos kilómetros que lleva pues la moto no me ha dado ningún problema como comenté antes se trata de este depósito de aquí lo que es el depósito que retiene todo el sobrante del carburador bueno pues resulta que por ahí tiene un porito y nada poquito a poco no si veis hay una manchita blanca caen gotitas y se pierde es una tontería pero bueno cubre garantía y la garantía pues lo va a solucionar por otra parte consumo pues consumo me estará haciendo un depósito de 15 litros que realmente deben ser unos 14 para no engañarnos pues el consumo estará sobre unos con depósito lleno unos 250 260 kilómetros dependiendo de dependiendo de la caña que le pegue claro qué más puedo decir frenos es que está todo en estadísticas de motos de esta moto cualquier ficha te va a salir lo que lleva que puedo decir yo que no esté en una estadística y que me hayan dicho pues yo que sé las son pinzas benelli que se supone que tienen algo hecho por brembo una segunda marca de brembo bueno alguna pieza de silla tiene por lo que me he enterado piezas que comparte con bmw pero bueno eso solamente quiere decir que casi todas las marcas fabrican en china entonces se las pasan uno a otro como he dicho discos de 260 320 atrás un tubo de escape guapísimo para mi gusto y ya está la moto tiene mucha fuerza va estupendísimamente y qué decir de contras es que no puedo decir más de esta moto va fenomenal contras ya te digo yo contras que sí que los tiene por ejemplo esto la pata de cambio y perdón el calapié pues cuando tienes que empujar la moto digamos pues que vas marcha atrás pues digamos que te se queda como veis a esta altura la veréis como por ponerle algún contra sabes de veis se queda justamente ahí entonces que pasa que si estás acostumbrado tienes que abrir un poquito las piernas para poder veis para poder hacer si no te pegas ahí alguna vez pues te llevas algún golpe en la espinilla con eso pero bueno una roda una rozadura que contra más le pondría contra otro contra pero que claro solamente son cuando vas con un pasajero pues lo que venía comentando de este de esta moto el pasajero se carga mucho a la espalda del del piloto y los cala y los de estos a ver a ver si puedo ponerme pues esto va muy centrado ya tú vas aquí claro es un poquitín incómodo incómodo porque vas un poquitín centrado y como que vas todo el rato haciendo péndulos y claro mi pareja pues le cuesta un poquito más siempre plap 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 vamos me va pegando con el casco que lo tengo picado por detrás ya está es el único contra seguramente otra gente que ha probado otras motos pues para va a sacarle mucho más contras porque la suya corre más y por cosas de esas pero lo que es la moto para lados yo para mí es una flipada no sé yo ahora tengo que estar dos años con esta moto no y me gustan mucho las motos como el cambiar de moto esos contras a lo mejor la próxima moto que tenga no los no los tendrá porque los miraré ahora mismo es una moto que me encanta porque tampoco la idea de viajar muy lejos acompañado también será más escasa porque ahora mi pareja ya no tiene vacaciones entonces muchos viajes no podrá venir y la idea de para más mañana pues para más adelante perdón es eso tener una una moto para viajar un poquitín más con más pero el momento está lo que es pues para viajar sirve perfectamente con la inconveniencia de que el pasajero te llega a dormir las manos cuando llevas unos kilómetros pues a la mitad que otro a mejor tienes que parar yo también tengo el problema que tengo el túnel carpeano mal entonces aún se me acelera más que se me duerme la mano tengo que operarme pero no estoy muy seguro y eso es todo chavales no sé supongo que más adelante pues algún pro algún contra más que no había visto se lo podré sacar pero de momento lo que es la moto va fenomenal importa que sea china igual que tengo pues muchos amigos que tienen motos de marca como el que dice están hechas una mierda eso yo creo que depende en parte de la suerte que tengas también porque siempre te puede por tener tocar la que tiene un defecto y joderte por mucha marca que sea aparte que soy persona también que me gusta este tipo de moto estaba pensando ya en el carneta yo de aquí dos años y me encantan las motobucis pero bueno grandes pero eso ya veremos me gusta este estilo pues nada chavales eso es todo espero que os haya servido y si tenéis alguna pregunta me decís porque la verdad bueno chavales eso es todo sobre la león chino que yo pueda decir claro todo lo demás pues como he dicho fichas técnicas y otros vídeos seguro que hablan mejor yo puedo hablar de lo que a mí me me hace sentir la moto y lo que yo noto con la moto y es eso veo una moto muy bien hecha para lo que es no importa una mierda de que sea china ni hostia pues eso nos vamos que hemos visto a un coleguita y nos hemos parado un rato a hablar regresamos queda media hora tengo que estar en el taller a las 7 bueno como os comentaba el fallito ese que tenía en el depósito del sobrante del líquido refrigerante pues me ha llamado hoy mi colega del taller que ha llegado hoy así que me voy directo al taller a dejar a dejar la moto allí para que se lo cambien y mañana iré a recogerla mira caramelos gigantes mira caramelos gigantes me voy directo al taller este es el taller del cólera me voy directo al taller 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 y la nueva TRKX y la nueva TRKX y la BN300 la primera que iba a comprar ya lo sabéis chavales 250, oferta 3.100 en Motos Ventura bueno, pues aquí lo dejamos venga, roca, rol, gas y hasta luego